Hola que tal amigos, bienvenidos a la hinchada, mi nombre es Dan Sánchez y el día de hoy les vengo a hablar de un tema bastante controversial en nuestro fútbol mexicano. Estamos hablando de que las selecciones inferiores no están llegando a alcanzar sus objetivos como jugador. ¿A qué me refiero? Actualmente el potro Gutiérrez va a dirigir la selección sub-23 que irá a los olímpicos de Río de Janeiro. Por el otro lado, este mismo director técnico llevó a México a ser campeón mundial en el 2011. Pero realmente, ¿qué ha pasado con estos jugadores? Actualmente los únicos futbolistas que van a ir a Río de Janeiro que repitieron en esa ocasión es Marco Bueno y el Pochito González. Sin embargo, hay casos como el Pollo Briseño que en su momento todos pensaron que era el Rafa Márquez del futuro, pero actualmente sabrá Dios dónde se encuentra. También Julio Gómez, la momia, que fue tan famoso por marcar su gol de chilena contra Alemania, creo que está jugando en la Liga de Ascenso. Pero actualmente el único caso que realmente yo conozco de un jugador que esté jugando en Primera División es el caso de Espericueta. Pero con el Tuca no se le ve que vaya a tener cierta oportunidad de brillar con el equipo rechimontano. Y así como los casos que les mencioné, puede haber muchos. Por ejemplo, el del caso de David Isasola, el jugador que se retiró de Pumas a los 24 años. Realmente no sabemos qué está pasando con el fútbol mexicano y por qué esas figuras en su momento, ya que crecen y que llegan a Primera División, realmente no brillan o no dan el potencial que deberían de dar. No sabemos si se trata de que a los jugadores se les sube o que hay un pésimo trato hacia el jugador o qué está pasando con las selecciones inferiores. Sin embargo, esto va a durar por muchos años. ¿Por qué? Porque hay reglas como la regla 10-8 que no le va a dar oportunidad a estos jugadores jóvenes de ascender a sus primeros equipos. Esta es mi opinión de la semana, pero sobre todo lo que queremos saber es tú qué opinas sobre este tema. Mi nombre es Dan Sánchez y nos vemos la próxima semana.